Escuchas Radiónica, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Radiónica te acompaña. En Bogotá, 99.1 FM. Pereira, 95.6 FM. Málaga, 92.3 FM. Santa Mata, Río Hacha y Barranquilla, 95.1 FM. Cali, 94.5 FM. Y Medellín, 99.9 FM. Radiónica, otras músicas, otras historias. Número inland, 12ました. En surdos de dolores, que me intervita ya, que me intervita ya. Amada en la sede, oh humildad, en surdos de dolores, que me intervita ya. En surdos de dolores, que me intervita ya, que me intervita ya, que me intervita ya. En surdos de dolores, que me intervita ya. En surdos de dolores, que me intervita ya, que me intervita ya. Este es el enlace nacional Radiónica. Radiónica, otras músicas, otras historias. De regreso a tu dimensión, Multiverso Radiónica. Síguenos en Twitter, arroba Radiónica. En surdos de dolores, que me intervita ya, que me intervita ya. En surdos de dolores, que me intervita ya, que me intervita ya. Si pensabas que Dios no tenía cabida en el FM, te equivocaste. Escuchas Radio Alabanza Internacional, primera emisora en FM para Medellín, en adorar y exaltar a Dios. Y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas.